En el silencio pregunto si aún pensando lejos me amas Quiero saber si en detalle a quien, que te regalé a un mar De mi que puedo decirte, nada de lo que no conozca Que cada día te quiero más, no sabes quién te sobra Que cada día te quiero más, no sabes quién te sobra Y aunque intentes separar, no podrá lo juro Porque no, no es como hasta la vida, si la quieres Y aunque intentes separar, no podrá lo juro Porque no, no es como hasta la vida, si la quieres Solamente tú me haces sentir Algo que jamás había sentido No podrá lo juro Y en su coquillero no sé qué No podrá lo juro No podrá lo juro No podrá lo juro N 환erismo No podrá lo juro ¡Gracias! 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 ¿Qué es yo? Es un confío, no sé qué Quieres por geniales y sentidos No podrás, que nunca, ese amor de los dos No podrás, que nada es la vida, yo no se va No podrás, que nunca, ese amor de los dos No podrás, que nada es la vida, yo no se va No podrás, que nada es la vida, yo no se va